125 especies están puestas en esta guía con fotografías. ¿Esto es todo en el Parque Botánico de acá de Los Perales? Exactamente, la guía es del Parque Botánico de aquí de Los Perales. El varón Yuel. Exactamente, el varón Carlos María Yuel. Lo que sí es que las aves que se encuentran en la guía también pueden ser observadas periurbanas. En la ciudad también hay especies que compartimos con el parque, así que eso también está muy bueno porque no solamente sirve para la gente que observa aves en el parque, sino también en la casa. Una pregunta quizás que no tiene que ver tanto con lo técnico. ¿Cuál es el ave más común para observar en Jujuy, en San Salvador específicamente? Y para vos, ¿cuál es la más bonita o el ave que es más particular? Uy, me la pones difícil. En cuanto a la más común, si hablamos de la zona que es Los Perales, tenemos la Pada del Monte que está por todos lados. Si hablamos de bien céntrico, tenemos desde el Celestino. Si vamos a aves grandes, el Carancho. ¿Cuál es el Celestino? A ver, dame un ejemplo. El Celestino lo podemos encontrar porque es de tal color. El Celestino es un ave de color celeste. Ah, claro. Todo celeste y no sé a dónde le quieren enfoque. Vos pensás que llegaba para armar pareja. Claro, Celestino, cuando se te presenta. Se encuentra aquí. Claro, le contamos un poco. Pero ese es de boca, tiene celeste y amarillo. El que está acá, todo celeste. Claro, fue de boca. Hay muchos pajaritos bosteros en esta guía. Sí, justo cuando estaba pegándole una. No quiero decir nada, pero hay muchos pajaritos bosteros en esta guía. Bien, sí. Y el que yo te decía, que tiene mala reputación, que está ahí atrás. Que tiene la tapa, la hurraca. Nadie la quede, la hurraca. ¿Por qué? Porque no la sé, porque no la quede. Tiene su carácter, la hurraca. Y grita, y está despeinada. Y suele, bueno, ahora en lo que es la ciudad hay bastantes hurracas, al menos en la zona de Los Perales, y rompen las bolsas de la basura y demás. Y a la gente le molesta. Sí. Hay en parques nacionales también, en Calilegua, suele acercarse a la gente y sacarles las comidas. ¿Y algún sonido particular de alguna de las aves de acá, independientemente del pero, que por ahí es el más identificable, que vos decís, estén atentos a esta ave si van al parque, porque el llamado que tienen es muy llamativo, lindo, atractivo, o quizá da un poquito de miedo, qué sé yo. Uy, la hurraca tiene muchísimas vocalizaciones. Por ahí uno escucha y no sabe qué es la hurraca, pero es la hurraca. La hurraca lo que tiene es que también suele imitar el sonido de otras aves. Ah, mirá vos. Ah, qué pícara la hurraca. Es muy pícara. En mi casa, por ejemplo, imita a mi gata. Cuando mi gata me pide comer, la hurraca aprendió el sonido de mi gata que hace cuando tiene hambre. Hay gente en la radio. Pero es una hurraca cuasiloro, ¿qué onda? No, no, es que hay gente que está escuchando la radio. Y es muy raro, es muy raro, sí, la hurraca tiene sus mañas. Qué locura. Nuria, me quedé con lo primero que contabas. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer esta guía? La recopilación de datos es desde 2016. 2016. Chicos, hoy es un día histórico, entonces, por esto. Sí, llevó mucho tiempo, sobre todo la creación de los textos, que todos lo hicimos nosotros, tanto textos como la edición. La guía la diseñamos nosotros, las fotos también, la recolectamos nosotros, decidimos qué iba, qué no iba. Llevó muchísimos, muchísimos años. ¿Y qué podemos encontrar en la guía? La guía está compuesta, para que todo el mundo la pueda leer, tiene una parte que es muy linda, que creo que es una de las favoritas nuestras, que es la topografía del ave, para quien empieza a observar aves, puede aprender las partes del ave, para cuando vaya la guía, los textos, si nosotros decimos que tiene la corona roja, van a saber dónde está la corona, las cobertoras y demás. Y también tienen la interpretación de datos, porque la guía de ave está compuesta también por un gráfico, que tratamos de hacerlo lo más entendible posible, que tiene la categoría de conservación de las aves, si están amenazadas, si están vulnerables, si no están amenazadas. También en el siguiente circulito van a encontrar en naranja, si es residente, si es que está todo el año en el parque botánico, si está a veces en el parque botánico. Y si es fácil, difícil o medianamente posible observar. Bien. Sí. Ahora te pregunto, porque acá nos preguntan, no es que nazca de nosotros. Muy bien. Por el sumurucuco, que creo que es una lechuza. Puede ser, sí. Bueno, nosotros la tenemos como alicucú en Jujuy. Ahí está. Es una lechucita chiquitita. Ay, qué bonita. Bueno, hay muchas lechuzas acá en Jujuy también. Pero, ¿son simples de encontrar también por esta zona? En los peroles sí, pero es más fácil de escuchar que de observar. En general con todas las lechuzas. Bien temprano, a las 5 o 6, se esconden. En general vocalizan a la noche. Ah, mirá. Claro. A partir de las 7, 8 de la noche ya empiezan a vocalizar. Ah, no, me gusta. Vocalizan. Son muy chiquitas. Sí, sí, yo pensé que era un llamado, se decía de otra manera. Quiero preguntar si en este laburo que hicieron, de años, para el cual las quiero felicitar, porque está realmente muy bueno y son todas chicas y ahí hay una cuestión también muy buena, ¿Hubo alguna experiencia o algún ave que a ustedes la sorprendió? Incluso porque por ahí nunca se la habían encontrado de frente o nunca habían tenido la chance de verlo, además. Sí, tengo una anécdota muy graciosa que seguramente si las chicas me están escuchando se van a acordar y se van a reír. Ok. En uno de los monitoreos... Todo esto va para Instagram. Bueno, lo van a escuchar y lo van a... A ver, en uno de los monitoreos que estábamos haciendo en el parque, estábamos recorriendo los senderos y apareció un ave que literalmente nos hizo dejar las mochilas y correr a sacarle fotos, porque nunca la habíamos visto. Ah, ¿era la primera? Nosotras, para nosotras era la primera vez que la observábamos y la podíamos fotografiar, que es este que está acá, el batara gigante, que es hermoso, que tiene un copete gigante. Sí, y nosotras la primera vez que lo vimos dejamos las mochilas en medio de la caminería y nos fuimos con las cámaras... Rogando que no se vaya. Rogando que no se vaya para poder argumentarlo, fotografiarlo y poder agregarlo a la lista. ¿Y las esperó? Y nos esperó, la verdad que sí. Y después, bueno, de ahí nosotros utilizamos un término muy gracioso que es desbloquear. Desbloqueamos el ave y a partir de eso la veíamos siempre que íbamos. Gracias. 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 Gracias.